Hola, una vez más a todos los que nos estáis viendo, que espero que seáis muchos. Hoy voy a compartir con todos vosotros una nueva entrevista, pero no estoy en ninguna parte de Valencia. Y es que Televisa me comienza hoy mismo una nueva andadura en Madrid. Lo que ocurre es que le vamos a hacer de la mano de un valenciano. Él está considerado por muchos como uno de los mejores guitarristas del mundo. Comenzó a tocar la guitarra con tan solo seis años y desde entonces ha conseguido lograr una prolífica carrera profesional. Ha conseguido dos premios Latin Grammy, acompaña musicalmente a muchísimos artistas tanto nacionales como internacionales y en los últimos años ha comenzado su propio proyecto personal del que vamos a hablar ahora mismo. Su nombre es Diego García y lo conocen muchísimo más como El Toanguero. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Como decía, en los últimos años, creo que desde el 2005 comenzaste tu propio proyecto. Desde entonces has publicado cinco discos y los últimos tres forman parte de una especie de trilogía americana que tiene mucho que ver con tus viajes continuos al continente americano. ¿Qué me puedes contar de estos tres discos? Pues todo empezó en el 2009, justo cuando la cosa estaba aquí un poquito más, empezaba a haber un poquito más de sequía de trabajo. Pues yo me fui para allá, me fui para América porque ya venía de muchos años de girar allí con los artistas, y bueno, todos esos viajes los intenté aprovechar un poco para, primero para buscarme la vida. Me fui a Nueva York, estuve un año allí, me fui a Buenos Aires, luego estuve en México, o sea, estuve como yendo de arriba para abajo, nunca mejor dicho. Así que aproveché un poco todas esas estancias para aprender, para meterme un poco dentro del folclore de cada país, y qué mejor forma que, digamos, dejar registro sonoro de todo eso, ¿no? Entonces se me ocurrió, empecé en Estados Unidos, el Brooklyn Session, fue un disco que hice en Nueva York, y luego dije, pues bueno, la vida también me llevó hacia otros lugares, no es que yo iba en plan hippie, ahora voy un año a cada país, ni mucho menos. Me llevó la vida por otras circunstancias personales, y luego me vi en Buenos Aires. Dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hice en Nueva York, pero en Buenos Aires. Busqué músicos, estudié tango, me fui para allí, para allá, tocando, por aquí, monté una banda, hice otro disco, y luego, por más causas personales, nos fuimos a México a vivir, y allí, por lo mismo, me hice Pachuco, que es un disco más, digamos, inspirado en la tradición mexicana, pero como yo viajaba mucho a Los Ángeles, porque la verdad que México del DF y Los Ángeles tiene como un puente aéreo, hay una conexión cultural muy fuerte, de hecho, vas a México, al este de, perdón, vas al este de LA, East LA, ¿no?, y es México, con los murales en la calle, es lo mismo, se parece muchísimo, ¿no? Entonces, ahí encontré un poco esa conexión también, como para hacer otro disco, y sin pensarlo, pues tenía una trilogía americana, un poco de lo que a mí me había influenciado todo ese tiempo, ¿no?, de haber tocado con, pues con El Cigala, con Calamaro, con Fito Paez, con toda esta gente, yo viví de primera mano el repertorio latinoamericano, ¿no?, así que fue una experiencia, digamos, de aprendizaje muy importante. Me pareció importante resaltar, porque además lo he leído, algún crítico musical ha dicho que tus discos, más que música, son como estudios antropológicos, que realmente, ¿no?, toda esa música intenta mostrar o reflejar lo que es la vida, el contexto social, ¿no?, de cada una de esas zonas geográficas. Pues sí, la verdad que un poco sí, son estudios antropológicos. Yo me considero un estudioso, un estudiante, eterno estudiante de música, y sobre todo considero que me comunico muy bien a través de los sonidos, a través de la música, ¿no? Para mí conocer el, digamos, el folclore de un pueblo, la forma de pensar de América, la puedo captar a través de la música. Entonces, es como una forma de comunicarme y también una forma de hermanarnos, ¿no?, con todas estas cosas que dicen especialmente los políticos, de hermanarse y todo, bla, bla, bla. Yo, digamos, que encontré una buena forma de encontrar a mis hermanos musicales en la otra orilla, ¿no?, en la orilla tanto del norte como del sur, porque para mí América es un todo, ¿eh?, los estadounidenses cuando se refieren a América, ellos dicen América, su... Estados Unidos, yo les digo, no, América es todo. Bolivia es América también. Entonces, para mí América, digamos, es un todo que me ha dado mucho, ¿no?, que me ha dado mucho y, sobre todo, he visto... He visto un poco las raíces de la guitarra nuestra española, las he visto allí, no sé si ocultas, pero sí mezcladas con el folclore, pues, de los indios, de los esclavos negros que llevaron. O sea, digamos, es un sitio donde la guitarra española aterrizó allí hace no sé cuántos siglos, por lo menos dos siglos, que aterrizó allí, y sin embargo en Chicago se toca de una manera, pero en Cuba lo tocan de otra manera, y en el tango, y en la samba, y en Brasil, y eso es una cosa que a mí siempre me atrajo. Como no tengo tele, y no... No, yo no tengo tele, yo vivo sin tele de toda la vida. La última tele que tuve fue en casa de mis padres. Pues entonces yo me dedico a eso, a leer y a hacer discos, básicamente. Ese es mi hobby. Que está muy bien. No sé si igual te pierdes alguna cosa interesante también de la tele, seguro que sí, pero bueno, decisión tuya es. Con este último disco, Pachuco, has perseguido un poco la voluntad de acercarlo a más gente que sea más popular, no hay menos elitista, salir, yo leía por ahí de la prensa musical. Después de este primer año de presentación, ¿qué sensación tienes? ¿Crees que lo has conseguido? Estamos en ello, estamos súper contentos. La verdad que sí que hemos dado un salto cuantitativo y también cualitativo, en cuanto a llegar a público más general y también sintetizar, evidentemente lo que tú decías de menos elitista. La verdad que como guitarrista a veces puedo viajar por todo el mundo, porque puedo ir a tocar a todos los lugares. Como me defiendo con la guitarra, pues en Japón no les importa, por ejemplo, o en Finlandia, que no vaya a cantar en español. Pero sí que de alguna manera se convertía en algo más elitista para los entendidos de la guitarra y tal. Y a mí es una cosa que siempre, nunca me gustó. Me gusta la música popular. Yo escucho a Bob Dylan y me gusta Sabina. No me considero un músico intelectual, ni mucho menos. Entonces con Pachuco sí que decidimos darle más importancia a la parte rítmica, al colectivo, tanto del público como de la banda, como que sea una cosa más participativa. Y un poco ese espíritu juvenil del baile y de la fiesta. Y lo hemos notado mucho, la verdad que sí, porque se nos ha abierto otro tipo de festivales, otro tipo de público. Las salas que tocábamos antes de un tamaño, ahora son el doble de grandes y se llenan de otra manera. Es como que sí que se ha notado ese esfuerzo de decir, bueno, vamos a intentar hacerlo un poquito más popular. Y nos está volviendo, digamos, esa energía. ¿Cómo es tu trabajo de composición? ¿Te marcas unas rutinas? ¿Eres disciplinado? ¿Esperas a que llegue la inspiración para ponerte a componer? Pues un poco de todo. Yo qué sé, nadie tiene el método. Yo creo que la disciplina sería el más cercano. Pero luego te das cuenta que también el método es no tener un método para componer. Como que si no tienes experiencias, incluso para hacer música instrumental o mayormente instrumental, tienes que tener experiencias. Yo entiendo que, no lo sé, Sabina, por ejemplo. Pues Sabina, ¿qué hacía? Pues salir de las noches y tener experiencias. Claro, porque esas cosas que cuenta... Una buena excusa, ¿eh? ¿No? Una buena excusa para salir. Quizá yo tenga que salir por las mañanas en vez de por las noches, ¿no? Para encontrar esa inspiración. Sí, hay que buscar la inspiración de alguna manera, o sea, recibir estímulos, ¿no? Pero el estímulo lo puedes recibir saliendo con la bici a casa de campo, a pasear. Ahí puedes tener un estímulo también. O saliendo por la noche en plan macarra. ¿Quién sabe? Lo que sí que hay que tener yo creo que es una disciplina, ¿no? O sea, yo tengo el estudio, aquí detrás tenemos el estudio, y trato todos los días de soltar cosas. Digamos que la creatividad... La creatividad, uno aprende a que la creatividad sale cuando no te cortas. Aunque yo diga cualquier tontería, ahora, imagínate que diría... La notaríamos. Diríamos, bueno, ya las vamos a revisar la semana que viene. A lo mejor no es tan tontería la semana que viene. Yo creo que la creatividad parte un poco de eso. De tocar todo o de hacer todo lo que se te ocurra. Y luego sí, el trabajo de ponerte a revisar... Yo tengo cientos de maquetas en mi estudio. Cientos de ideas locas que a veces me da... Que no quedarían para un disco mío ni loco. Pero están ahí. Incluso canciones con letra y todo. O sea, tengo un montón de locuras. Yo creo que sale de ahí un poco esa disciplina y luego ya el trabajo y la voluntad de limpiar. Son canciones que igual no usarías ahora, pero quizá dentro de 10 años una revisión, sí, ¿no? Porque la percepción también de uno va cambiando de lo que es bueno, es malo, lo que te emociona y no, ¿no? Absolutamente. Yo no tengo tampoco el criterio de si es bueno o malo. Lo de bueno o malo, eso es para los curas. ¿No? Lo de la moral, eso de si es bueno o malo. Lo que tú dices, la percepción es una. Y a lo mejor no dentro de 10 años, dentro de 10 semanas. Te ha cambiado un poco la percepción. O es un tema que se lo puedes dejar a un colega. Mira, cántate esto, toca esto. Ah, pues te puede servir. Siempre hay que tener obra. Es muy importante tener obra, crear cosas. Ya veremos para qué, pero está bien ir haciendo ladrillo a ladrillo, crear tu propio universo, ¿no? Y luego darle forma, pues a través de un estreno discográfico. Ahora voy a sacar un disco de tal. Hombre, digamos, siguiendo un poco la trayectoria que yo estoy haciendo, pues no voy a sacar un disco ahora yo de crooner cantando jazz. No sé, quizás si me lo currara, pues podría hacer algo. O de cantante melódico, ¿no? Tengo que tener un poco una coherencia. Tienes que tener una coherencia para que la gente se lo crea. Sobre todo porque a toda la gente que viene a nuestros conciertos, pues le gusta. Entonces ahora tienes que ser un poco fiel a eso, ¿no? Pero la experimentación, viva la experimentación, ¿no? Y a mí me gusta mucho la poesía. Y me gusta mucho experimentar con un montón de cosas, ¿no? Así que, bueno, nunca se sabe. En este disco de Pachuco has contado con la producción de Candy Caramelo. ¿De qué forma él ha estado presente? ¿Qué es lo que has delegado en él para hacer el disco? Pues muchas cosas. La verdad que me quitó un trabajo importante, que es tomar las decisiones. Que a veces siempre nos molesta tomar las decisiones, ¿no? Decimos, hostia, ya me habría equivocado. Decía que lo tome él y luego si se ha equivocado él ya dirá. Pero no se equivocó, la verdad que lo hice muy bien. No, y básicamente me quitó mucho peso porque necesitas a alguien. No, y necesitas a alguien contigo. Tú no puedes hacerlo todo solo. Porque necesitas un motor. Yo llegaba ahí a su estudio con mis canciones y tocaba dos riffs así. Hacía... Y él ya veía una canción. Y él me lo sacaba. Sin embargo, yo aquí a lo mejor estaba solo en esa época y no me apetecía. He levantado por la mañana, ha tocado un poco, me voy ahí a comer ahí una rocita al bar. Luego ya... Sin embargo, él me sacaba muchas cosas, ¿no? Tira de ti. Necesitas mínimo dos tienen que haber para hacer un disco porque uno se hundiría, yo creo. Entonces, la verdad que con Candy, pues él tiene muchas ideas. Luego yo otras no estaba de acuerdo y las discutíamos y las... Bueno, llegábamos a donde teníamos que llegar. Pero sí, es fundamental tener a alguien ahí para todo. Dices que llevas tiempo intentando hacer cantar a la guitarra que no tiene nada que ver con tocarla. ¿Esto tiene algo que ver con el tuan? Sí, la verdad que sí. ¿Qué es? El tuan es un término que los cantantes lo utilizan mucho. Es un tipo de sonido. Ellos se refieren al tuan cuando cantan con un sonido así más medioso, como en el country. O en la música cubana. Esto simplemente porque en ese tipo de formaciones, cuando los cantantes utilizan tuan, quieren salir entre todos los instrumentos. Imagínate un montón de instrumentos tocando y el cantante en medio, se lo comían. Eso es un término muy nasal. También se utiliza en la guitarra, ¿no? Yo lo he acoplado un poco como para la guitarra que canta. Para mí no es tocar la guitarra simplemente, es cantar con la guitarra, hacer melodías y tomar el papel del cantante. Por eso también es un concepto del tuanguero, como el que hace tuan, pero también tiene que ver con viajero. Es un poco, para mí el viaje y el canto de la guitarra son una sola cosa. Y un poco me baso, mi estilo y mi carrera se basa en eso, ¿no? ¿Y crees que el haberte especializado en esta forma de tocar la guitarra, en este sonido, te ha abierto más puertas? Hasta el punto que además, imagino que será importante porque lo tienes tatuado. Sí, hace mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo antes incluso de que yo tuviera el proyecto tuanguero. Sí, eso lo tengo de antes. ¿Y eso crees que te ha abierto más puertas? O sea, que a lo mejor si no te hubieras especializado en algo en concreto, te hubiera costado más resaldar como guitarrista. Sí, la verdad que especializándote en algo llamas la atención. Puertas, como guitarrista no me ha abierto ninguna, no me llamo a nadie. Pero bueno, no pasa nada. No, me han llamado cosas muy puntuales, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, yo ya hice un montón de giras y fui un guitarrista de todos los estilos durante muchos años. No lo era, pero bueno, me hacía como que tocaba con... Toqué con muchos artistas y boleros y tangos y esto y lo otro y rock y pop. Eso ya lo fui. Y la verdad que yo siempre fui tuanguero desde pequeño. Yo siempre lo... La manera en la que toco siempre la tuve ahí, en mi corazón y en mis manos siempre estuve ahí. Entonces, no sé si como músico me he abierto puertas, pero es verdad que el especializarte en algo pues llama la atención, ¿no? Llama la atención. Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues en Europa, le gusta mucho, ¿no? Esa mezcla de guitarra medio norteamericana, pero que le suena exótica porque no es música norteamericana. Yo hago música de raíces latinoamericanas, ¿no? O hispanas. Entonces, digamos que esa sería un poco mi especialización, ¿no? Bueno. ¿Qué relación guardas con la Valencia musical? Valencia es un... Ya no solamente la Valencia musical, sino que Valencia ciudad es un sitio que está en el Mediterráneo y es una cuna de culturas. El Mediterráneo en sí es el sitio donde las primeras fusiones de la historia de la humanidad aparecen. Es en el Mediterráneo. Entonces, nosotros pertenecemos a esa ciudad y de alguna manera lo llevamos en los genes. La Valencia musical, pues me acuerdo las facilidades que teníamos para estudiar en el conservatorio. Porque cualquiera podía estudiar, era gratis, no eran las escuelas privadas estas de... Que entonces, digamos que ahora tienes dinero, no estudias en ningún lado, ¿no? Valencia tenía eso. Yo quería ser músico y fui músico en Valencia, con los mejores profesores y la mejor preparación. Entonces, bueno, quizá la escena de la música moderna, entonces, pues no estaba... Estaba un poco ahí en pañales, ¿no? Por eso yo también me vine, porque la escena, digamos, no había industria. Pero músicos, para aburrir allí. Pero tú tienes conexión con el panorama musical valenciano, porque yo, por ejemplo, soy valenciana, es verdad que no soy músico y no me muevo dentro, a lo mejor, de la esfera, a lo mejor, más cerrada de músicos, de jazz. No te conocía, de hecho, cuando fui a verte, fue cuando me dijeron, ¿es valenciano? Dije, bueno, pues hay que entrevistarle para el Televisome. Entonces, tú, o sea, sientes ahí que tienes tu web con Valencia. Bueno, yo cuando voy siempre viene gente a verme. La verdad que sí. Vienen... Yo no sé si voy como madrileño ya. Me ven como madrileño, porque ya llevo mucho tiempo viviendo aquí. No, no estoy muy conectado yo con la escena. Mira, yo estoy más conectado con la escena musical de Los Ángeles, o la de Buenos Aires, y la de Madrid, que con la de Valencia. Pero bueno, eso es una cosa natural. Yo me formé, profesionalmente me formé aquí. Yo allí tenía, yo me formé allí como estudiante, y toqué un poco, y me relacioné. Pero bueno, yo recuerdo que entonces empezaban la Habitación Roja. Empezaban. Cuando yo ya me vine, ellos estaban empezando. Te hablo ya hace mucho tiempo. Yo que era muy joven, yo empecé muy joven. Yo con 17 años ya vivía de la guitarra. Entonces, me acuerdo que empezaba eso. Yo ya tuve relación. Conozco a Seguridad Social, conozco a todos. Conozco a Carlos Goñi, con esa generación. Son más mayores que yo, pero los considero un poco mi generación. Porque yo empezaba ahí, ¿no? Pero la verdad que no sé ahora mismo cómo está mucho la escena, ¿no? No sé, no sé ahora mismo qué está pasando, la verdad. Voy de vez en cuando y tengo amigos todavía, músicos y no músicos, y me cuentan cosas. Estos muchachos que todavía, lo conozco al bajista, pero los cigarros, los cigarros son de Valencia y están ahí, están pegando fuerte. Así que me alegro muchísimo. Joder, pues que todo para arriba, ¿no? Vizca Valencia. Vizca. El saber que para muchos estás considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo, ¿te genera una autoexigencia sobre todo en la parte técnica, de buscar el perfeccionamiento y la excelencia técnica, o no es algo a lo que le des demasiada importancia? Hombre, para empezar, lo del mundo es demasiado grande. Ahí está, yo he leído titulares. Me quedo con eso. Es que son muy exagerados. Los periodistas son muy exagerados. Eso da mucho miedo. No, yo soy muy autoexigente siempre. Bueno, la verdad que te has currado la pregunta. Me cuesta, porque sí, ahora dan el clavo. Yo soy muy autoexigente y la parte técnica es muy difícil. A mí me cuesta mucho tocar la guitarra. Me cuesta. ¿Qué lo dirías? Me cuesta muchísimo. Me cuesta mantenerlo. Cuando la tengo colgada, no. Cuando la tengo colgada sale aquello fácil, como el agua. Pero a mí me cuesta mucho. Yo lo confieso. Como les cuesta hablar a flamencos también, que están todos tan agobias tocando todo el día. A mí me cuesta mucho tocar la guitarra. Entonces sí que hay un nivel de autoexigencia muy fuerte que tienes que mantener y que uno dice a veces, hostia, ¿hasta cuándo? Por eso hay que tocar cada vez menos, sintetizar. Hay que sintetizar. Y no preocuparse tanto de la parte técnica, sino de tratar de comunicar. Emocionar. Emocionar, exacto. Eso es lo más importante. Pero bueno, es verdad que la parte técnica de la guitarra, como intérprete, uno tiene que cuidarla, ¿no? Y es duro. Es muy duro. Sí, ha leído que dices, me hace sufrir la guitarra. A mí la guitarra me hace sufrir mucho. A mí me hace muchísimo. Yo la odio, la guitarra, y la amo otros días. ¿A tu rubia también la odias? Sí, la odio, porque encima pesa un montón. La odio y la amo, ¿eh? La odio y la amo. O sea, es una relación de amor-odio muy fuerte lo que yo toco con la guitarra, pero es lo que hay. O sea, no la puedo dejar. Yo creo que nadie querrá que la dejes. Hemos comentado ya que has acompañado musicalmente a muchos artistas. Calamaro, Bumbri, Diego Cigala, Camilo Sesto, creo que también está por ahí, Rafael, ¿no? ¿Con qué aprendizaje, con qué te quedas así de toda esa experiencia que has tenido con ellos? Con la parte humana, sobre todo, obviamente. Porque, bueno, la parte musical, pues está ahí. Y yo siempre, como músico, esas cosas las cazo con mucha facilidad, ¿no? El, no sé, yo cuando vi por primera vez cantar y tocar a Compay Segundo aquí a un metro, dije, estudiante en una estrella del rock, eso es una estrella del rock, y con un montón, ¿no? Y Rafael y Camilo Sesto, es una pasada como canta, y encima también de Alcoy. Y todos los que han nombrado, la verdad que musicalmente es una cosa que yo captaba y decía, guau, este cómo canta, guau, este cómo toca, guau esto. Pero la parte humana es lo que te queda, realmente. La parte humana es de lo que realmente uno tiene que aprender, ¿no? Y sobre todo, pues de su experiencia, de los artistas que llevan mucho tiempo, tienen una experiencia entre situaciones en las que yo, que soy joven, me considero también, llevo mucho tiempo, pero soy joven, pues esas cosas me sirven un montón, ¿no? Porque todavía tengo un montón de, como todo el mundo, dudas, tienes dudas. En la música, quizá tocando la guitarra no tengo dudas, pero cuando me quito la guitarra, empiezan a aparecer por todos lados, porque somos humanos. Entonces te acuerdas de cosas, pues yo me acuerdo cuando tal, cuando Calamaro le pasó esto, y entonces hizo aquello, y te acuerdas un poco de eso y intentas aprender de la parte humana, ¿no? De los artistas. Imagino que acuerdas de cosas para reproducirlas y otras que dirás, esto no lo tengo que hacer nunca. Exacto. Claro, claro. No, no, claro. A veces dices, esto yo no lo voy a hacer, porque tal, ahí no voy a entrar en quién hizo mal o quién hizo... Porque bueno, todos nos equivocamos, ¿no? Pero también esas cosas sirven, los errores, verlos de cerca, ¿no? Verlos de cerca. Luego yo también he viajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. He estado en muchísimas posiciones diferentes, ¿no? Posiciones, digo, pues de novato, o de ya de asentado, o haciendo una gira ya con seguridad, o haciendo una gira que no me apetecía, o haciendo una gira que lo hacía súper a gusto, o en un disco que pagaba un poco, pero era la hostia de guay, o un disco que pagaba mucho, pero... O sea, me he visto en muchas posiciones ya dentro de la profesión, y bueno, he salido adelante con todas, ¿eh? Entonces, eso también lo aprendes, y luego dices, intentad no cometer errores, pero es que luego los volvemos a cometer. Si empezamos tan... El ser humano somos así, los acabamos por cometer otra vez. Pero bueno, yo qué sé, es que también vivir es eso, ¿no? Sí, es que ves el error en otro, pero hasta que tú no lo cometes, no lo aprendes. Es como, necesito yo equivocarme. Y dos veces, seguro, ¿no? Vivir de la música es muy difícil, y tú has tenido que diversificar. No solo eres músico, compones canciones para guitarra, sino que además, entre tus facetas, está la de componer para cine y televisión. De hecho, creo que parte de la banda sonora de la película Enterrado, de Rodrigo Cortés, es tuya, y también interpretas algunos de los temas. Esto de componer para tele y cine, ¿te gusta o es como un trabajo para poder financiarte de alguna forma tus proyectos personales? No, me gusta mucho, me gusta mucho. Lo que pasa que, es verdad que en una época, trabajaba mucho también con otros directores, tocaba mucho en películas de cine y tal, e hice algunas cosas, ahora tengo un encargo también, pero el cine es muy poco, es que no hay casi, es que no hay casi. Yo me ofrezco, si me veo algún director, un cortometraje, yo me ofrezco, a mí me encanta, es una cosa que me encanta. Tengo mucha librería, muchísimas cosas que tengo ahí, todo un poco de lo que yo puedo manejar, porque tampoco yo soy un experto en dirigir una orquesta, no tengo ni idea, pero con mis sonidos, me gusta mucho acompañar la imagen. Es una cosa que, digamos, que he trabajado mucho. Al igual que te he dicho que no tengo tele, yo he hecho música para tele para aburrir. O sea, la de la tele a mí me gusta mucho, las tensiones, los dramas, los fondos, la música incidental. Ahora, bueno, muchas cosas de series de televisión he hecho también durante los últimos 10, 15 años. Es una cosa que siempre se me dio bien. La verdad que se me dio bien. Me quedaba contento cuando lo hacía. Decía, bueno, pues creo que he hecho un buen trabajo. Así que es una cosa que tampoco lo he visto como para financiarme. Sí, en un momento lo puedes pensar. Dices, bueno, a ver, aquí en la tele se gana dinero, se puede ganar más, una peli. Pero no lo he hecho para financiarme, sino lo he hecho para financiar mi espíritu. Mi espíritu investigador, ¿no? Y el hecho de crear imagen para el, digamos, para el audiovisual, la música para el audiovisual, es una cosa que te exprime muchísimo como compositor, ¿no? También has producido, de hecho, los dos, la tingrami que tienes es por una coproducción con Diego El Cigala, del disco Romance de la Luna Tucumana. ¡Ole, me he acordado! Del 2013, ¿no? Del 2012. ¿Te atreverías en algún momento a producir un disco de esos artistas callejeros que tú has ido encontrando por tu camino en los viajes y que te han llegado a emocionar e incluso a inspirar? Bueno, la verdad que en algún momento lo planteábamos, pero siempre te da como... Yo no me considero productor. Yo puedo producir mis discos, que de hecho, bueno, salvo lo que hizo Candy Caramelo, el resto lo hice yo, ¿no? Me los puedo producir yo porque más o menos sé lo que quiero y lo de Diego porque me embaucó. Como los flamencos son así, pues te embaucó y acabé ahí y fue una experiencia bestial. Pero no sé si yo... Yo no me veo como productor. Es mucha energía. Es mucha energía. Para dirigir cosas y luego te quedas como que lo has dado todo y se queda... No sé, quizá a lo mejor tengo una parte egoísta y yo que sé, inconsciente. Me lo he pasado bien, ¿eh? Cuando yo produzco mis discos, me gusta, me organizo, tal. Es un poco el diario y esto. Y ahora hay la grabación de esto. Tenemos las baterías, tenemos lo otro. A ver cómo estamos consiguiendo. Eso me gusta. Y con el Cigala no fue bien. Y además, bueno, el Grammy y tal, ¿no? Y la verdad que lo podía haber explotado lo del Grammy porque soy un productor que no produce y que tiene un Grammy. Lo podía haber explotado. Pero no da tiempo a todo, ¿no? Entonces, no sé si... Yo qué sé. A lo mejor en algún futuro tienen que ser cosas que me gusten mucho. Si es verdad que a lo mejor alguno de los artistas de los que yo me encuentro podría ser... Me has dado una idea, ¿eh? A lo mejor sí. Bueno. Iremos a medias. Yo no sé si podemos hablar ya de un siguiente disco o es muy pronto. Aunque creo que sí que tienes como una ligera idea de por dónde va a ir, ¿no? Una mezcla de rumba, puede ser algo elegido. Bueno, sí. La verdad que estamos investigando un poco para seguir lo del pachuco. Esa fusión de rock and roll y estilos latinos. Y quizá el acercamiento a la rumba... Bueno, ya lo estamos probando. Estamos aquí grabando cosas y tal. Yo sí que sé que mi siguiente disco, que lo voy a sacar ahora en Navidades, es un disco que hace tiempo que lo tengo grabado. Hace muchos años que lo tengo grabado. Que es uno que hice un viaje por toda América. Un viaje que empezó en Chicago y terminó en Argentina. Me llevo cinco meses. Fui un poco investigando la guitarra del continente americano. Y es un disco que se llama Carreteras Secundarias. Con música inspirada en la ciudad de Chicago, en el blues, en la música country, en el rock time, en las rancheras mexicanas, en el folclore venezolano, en todo el continente americano. Es un disco que lo tengo grabado hace un montón de tiempo. Que mucha gente que viene a los conciertos ya lo conocen entero, porque siempre lo toco un poco. Yo escuché una canción que me encantó. Me gustó muchísimo. Exacto. La gente ya como que me escriben, me lo piden. Y entonces decidimos, bueno, vamos a sacarlo para tenerlo ahí en los conciertos también y en la tienda online que tenemos. Vamos a hacer una edición bonita en vinilo y opcional un libro de partituras también. Porque tanto la gente que toca muy bien como la gente que son aficionadillos, pues aficionados, aficionados a la guitarra, pues les interesa también tener un libro de partituras. Además va a ser hecho a mano y una cosa así un poco artesana. Entonces ese va a ser el siguiente disco, pero que ya no es nada nuevo, porque ya te digo, la gente conoce ya casi todo el repertorio. Porque lo he ido tocando siempre en los conciertos, cuando toco dos o tres temas solo, son de ese disco que no existe. Entonces para Navidad es lo que queremos sacar y sí, para el año que viene, la verdad que creo que va a ir un poquito en la onda de lo que tú decías, Pachuco, pero tratar de meter un poquito la rumba. La rumba realmente tiene de español y de flamenco, pero es cubana. La rumba es una música que viene de Cuba y que aquí la palabra rumba en España coge otro significado. Y ya para terminar, yo no sé si te acordarás de los conciertos que te quedan ahora mismo para presentar. Si no te acuerdas de ellos, me gustaría que comunicaras a los que nos van a ver dónde pueden encontrar la información, cuáles son tus redes sociales, página web, dónde te pueden encontrar y conocerte. Mira, pues ahora vamos a hacer Bilbao el día de septiembre, vamos a hacer Salamanca el 13 y vamos a hacer, a ver si me acuerdo, es que no... Y algo el 16, no me acuerdo. Bueno, lo podéis ver. Es que luego me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá, me voy a Honduras, me voy a Centroamérica y luego volvemos, seguimos hasta enero. Hasta enero seguimos haciendo conciertos, lo podéis ver, en Tuanguero. www.tuanguero.com Facebook, Tuanguero, Twitter, Tuanguero, bueno, lo buscáis ahí y tenemos actualizado todo casi semanalmente, todo lo que va saliendo. Tengo muchos conciertos también solo, un poco para apoyar la presentación de lo de carreteras secundarias, que lo vamos a sacar a principio de diciembre, pues haremos tres o cuatro conciertos con ese montaje, yo solo, un poco más íntimo, pero bastante divertido también, o sea, es un concierto divertido. Así que bueno, hay para todos los gustos. Pues ya lo sabéis, buscad por Google en Facebook, Tuanguero, página web, ahí tenéis toda la información, yo os animo a que lo hagáis, si no lo conocéis, porque estoy convencidísima de que os va a gustar, yo os animo a que, en cuanto tengáis la oportunidad de hacerlo, pues que vayáis también a verlo, tocar en directo, que bailaréis con muchísimas ganas. Hasta aquí esta charla, muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en esta primera entrevista en Madrid, y muchísimo éxito, por supuesto. Pues nada, un placer, la verdad que es un placer de entrevista, y un saludo a toda la gente de Valencia. Un besito. Pues ya lo sabéis, y como siempre, Televísame con la música. Televísame con la música.